¡Pero chables! ¡Sinrique! ¡Excelente! ¡Y aquí estamos en el video de Gabi! ¡Escael! ¡El pollo loco! ¡Mira! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Mira! 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 ¡Ropeto! ¡Ropeto! ¡Enrique! ¡Espera! 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 ¡Que me quito! ¡Que me quito! ¡Que me quito! ¡O que me pega! ¡Cabezazo! 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 ¡No! ¡Qué acabas de hacer! ¿Me muero? ¡No! ¡Me caigo! ¡Esto es un adiós! ¡Enrique! ¡No! ¡Tienes que subir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cógeme, cógeme! ¡No! 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 ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Y voy a... ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Coger esto! ¡Vale! ¡Lo hago yo! ¡Lo hago yo! ¡Vale! ¡Pero! ¡Oh! coge eso y ahora a mí ya te he cogido, ya te he cogido, ahora intenta romper otro, intenta romper otro ya, es lo que intento intentalo, no, 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 no me pegue, no me pegue a mí enrique ¿te estoy agarrado? ¿te estoy agarrado? ¿en serio? no, 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 no me sueltes puro, espera, voy a hacer correrilla ¡no! 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 ¡es reggae! ¡no! ¡no! bueno, esta partida ya tenemos jugada un poco, bueno, un poco, no mucho luego comemos al chiche sí, 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 luego comemos al chiche vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo rópelo 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 oh dios ¿vale? no imposible no no, no, para para no, no, no me tires no, no, que no te tires solo tienes que coger ahí está sí ya voy a romperlo no, no, que bueno te toco el culo ¡no! 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 no he sido culpable, es que se ha, es que se ha lo que ha pasado que se ha, que se ha roto y me he resbalado se ha roto el otro, se habrá chocado un poquito se habrá resbalado no, se ha roto la mía, yo no me he soltado yo no me he soltado muento ¿qué? ya está vale, vale, vale la hacemos pero con este, ¿la hacemos con este? vale, vale esta ha salido perfecto queda no ¡no! mira que eres malo mira que eres malo podemos volar debería haberme colgado es que y que no se para ahora lo vas a tocar dentro de los ascensores para hacer tonto uy no hace eso no me tires no me tires pollo, pollo ¡para! mira mi colita colita, colita sube, ve Enrique no haga de tonto sube que tú también hacía lo mismo no, 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 no no te suelte no te suelta no Enrique enrique vale vale pero que haces si te mueres de tu culpa no 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 cómeme Enrique Enrique no, 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 no no, 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 no te morirás conmigo te morirás conmigue no! 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 suerte! no me parles! enrique! no! 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 no quiero morir! no! enrique! si lo teniamos ya hecho! 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 si lo teniamos hecho! si lo teniamos hecho! vamos a hacer lo mismo! vamos a hacer lo mismo! me voy a tirar y vamos a hacer lo mismo! metete en el otro! en el otro! en el otro! vale y higia boy yo podré subir ¿Por qué me he dejado esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Ahora es la hora. ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No te cierres! ¡Quiero entrar! ¡Entró! 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 ¡Empuja! ¡Por favor! ¡Empuja! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Me estás empujando! ¡No! ¡No! ¡Voy! ¡Voy! ¡Fuera! ¡Pues déjame! ¡Ve! ¡Empuja! 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 ¡Déjame subir! ¡Tenemos una salvación! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡No me agarre! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Empuja! ¡Por qué no es un pollo malo! ¡Es un pollo malo! ¿Qué? ¡Eres un pollo malo! Bueno, a comer salchichas Bueno, sí, sí, sí! ¡Tenemos que comer salchichas! ¡Ya tenemos que comer salchichas! ¡Ay! ¡Ya está viviendo salchichas de verdad! ¡No! ¡No! ¡Para! 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 ¡Para me caso bueno vale no sé para qué lo quieres porque vamos a hacer como si este fuera en maincraft dungeons aunque no vamos a jugar maincraft dungeons al final entonces es que tenemos que coger los botes bueno la caja y yo los botes la tienda y la tienda abre sus puestos que acabo acabo de romperla y la unión me acaba de cargar las dos puertas la comida estaba abriendo las puertas a esta tienda lo que quiero decir es que esta tienda va a mirar si me voy en las sombras y super grande mira No me digas cosas No, este fuego No A mi me da miedo El fuego El pollo puede volar No me pegues No me pegues que tengo yo en China y no que esto es para la tienda no es broma es para ti en el cartero tiene que te ha dado no voy a tomar el sol porque es verano estoy tomando el sol muy bien ahora me convertiré en carnecita compasito mira el cartero el cartero te ha dado el cartero dice que te ha traído un paquete si tiene que decir que paquete tiene que decir que paquete que paquete pues toma paquete este ya está ahí paquete voy a beber fantasia no me vi pero ahora es que se cae me lo tomo ahora que se cae si mira me lo hago puedo volar eh mira me puedo volar no 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 ya voy vale ya está ya está es paquete mira trae comida trae comida se lo ponen vamos a tirarla y yo bebo no te tiré no te tiré no te tiré mira mira me soy super mal soy un pájaro es el conceder de tu manada es porque mira sabes por qué mira soy un pan hablador mío y yo que hice mucha gente por esto bien de empate y mira como se caen las cosas por ahí a enfermo tranquilo y yo creasy una cosa de una caja encima y de otra encima y hacer como bobe esponja, ¿sabes? ¡Oh! Tengo que empujar mientras que me caigo. Mira, tenemos que... Tenemos que... Tenemos que coger caja. ¡Enrique! ¡No, no, no, por favor! ¡No, que no da gracia! ¡No, no, no! ¡Pie, déjame! ¡Déjame el pollo, quiero morir! Bueno, pues luego te como, ¿vale? Entonces, ¿cómo quieres morir? ¡No, no, 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 no! Pues no vayas a la incineradora, que tenemos que hacer a bobe esponja. ¡Es que voy a coger una caja! ¡Venga, cógela! ¡Venga, esto es trabajo duro! ¡No me cojas! ¡No me cojas, que esto es trabajo duro! ¡Hay que ponerle encima! ¡Una de otra encima, por favor, que me hice algo bien, que no se me caiga! de un cuidado adiós adiós te vamos a tirar por el balcón porque está tirado por el balcón que se puede asado por el balcón pues nada nada más sólo 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 tres cajas a tu orden tenemos que hacer a pop esponja esto porque está muy difícil esto es muy difícil y cómo se hace esta cosa cómo se hace un pop esponja cómo se hace este es muy difícil es muy difícil no es broma es muy difícil es muy difícil pero sólo traemos cajas es lo único que tenemos que hacer bueno te voy a comer acabo de meter un cabezazo a la caja y ahora estoy comiendo no me encuentras ¿Cómo la he escondido en Gambit? No, si puedo ver el nombre Déjame Bueno, yo mientras voy a hacer mi trabajo ¿Qué trabajo? No, por favor ¿Qué se me sueldo? Te lo tiro, eh No, no, no Puede ser tonto yo Ha hecho una voltereta Ahora, 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 ahora puedes poner los ventiladores Y volamos juntos Hasta la muerte Que la muerte no se Que la muerte no separe Que la muerte no separe Diamantito 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 Vamos a ir Sígueme 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 Braumea Oh, braumea Suéltate Suéltate Me tienes que coger No pasa nada Me tienes que coger Estamos amigos Desde el infinito ¡Oh, braumea! ¡Es reggae! ¡Yo te salvaré! Tú no te tiras mal Vale 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 Es que ahí Cuando estoy jugándolo Penteada Vale ¡Galo! No te vayas Vale No te vayas No te voy a tirar ¿Qué haces? No te voy a tirar Mira, intentamos romper la puerta Sí, sí, sí ¡No! Que la quiero morir Soy Superman Me voy a mi base secreta Ahí es por donde se va la base secreta ¿Sabes? Vamos a mi base secreta Vale Vale Suéltame Vale Suéltame aquí No, no te voy a dejar salir de aquí ¡Hasta que la muerte! ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero llevarse secreta! Ahí es donde... Mira, mira mi base Mi base negra Se debe la mano un poquito ¡Un poquito! Eso se debe la mano un poquito Pero mira, mira Ahí es donde está mi base Y mi base negra ¿Ah, sí? Ahí es tu base, güey Yo te voy a enseñar la mía La mía ¿Eh? ¿Esto? ¡No! 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 ¡Te tiro la base! ¡Cállate! ¡Esa no es mi base! ¡Esa no es mi base, Enrique! Te va a caer por aquí Te va a caer por aquí Pues yo... Pues me voy a tu base ¡No! ¡Acabo de hacer una bolterita! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡No! ¡No son los pollos! ¡No son los pollos! ¡Sí, yo puedo volar! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No te vas a escapar! ¡No! ¡Déjame! ¡No te escaparás! ¡Arreón! ¡El... Suéltame, Enrique! ¡Suéltame, Enrique! ¡Enrique! ¡Me voy! Ya te he soltado, lo siento Siempre, ahora he hecho dos polteretes Dos Mira, te dejo que te vayas De un lugar feliz, ¿vale? Y yo me voy al mío Vale Bueno, yo voy a aprender a volar Este es el mío, este es el mío El círculo, vete No, es ahí abajo, es ahí abajo No Esta es mi sala de vuelo Y ese es tu sitio Este es tu sitio y este es el mío Bueno, vale, vale, vale Aquí todo es volado ¡A volar! ¡No! ¡Yo ya estoy! ¡Mayor! ¡Aquí somos amigos! ¡Caballito! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Caballito! Espera, espera, espera Enrique, respeta, respeto Esta es nuestra opción Yo respeto, mírame, yo me respeto Esta es tu guasa y esta es la mía No vamos a volar, ¿eh? Bueno, aprende a volar Yo sé volar mejor que tú Aunque sea... Bueno Tú sabes volar mejor que yo Solo porque eres un pollo No te va a pasar nada Es verdad No ¿Te vienes a salvarme? No Te salvas tú solo Eso es la vida del realtor Leería un montón, ¿eh? Es verdad Eso sería... Bueno, hacemos ventilador... Esta partida de ventiladores Bueno, hacemos ventilador... Hacemos ventilador y terminamos No me pides, ¿eh? No me pides No me pides ¡Aaah! ¡Sé volar! ¡Sé volar! ¡Sé volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Vamos a mi base! ¡No! 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 Espera, hacemos baile... ¡Hacemos danza! ¡Ti! ¡No! ¡Enrique! ¡Faro! ¡Enrique! ¡Faro! ¡Me voy! ¡Déjame! 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 ¡Que está así! ¡Esta es mi base! ¡Esta es mi... ¡Y esta es la mía! ¡Y esta es la mía! No va a pasar nada aquí ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡No puedo saltar! ¡No puedo! ¡Yo ya soy! ¡No! ¡Enrique! ¡Me voy! ¡Ah! Puede vivir en mi base, si quieres ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y yo viviré en la tuya ¡No loses raa! ¡Ayuda! ¡Yo ya soy! yo puedo pasar yo puedo pasar es verdad no vamos a romper esto para que no puedas pasar enrique esta es la mía y estas tuas es la mía y la tuya esta es de las dos es de las dos así si esta era mi base y te he dejado entonces de las dos porque te dejan la mía y mira y ya y aprende quieres aprender a volar que es una ciudad voy a ir a coger algunas cosas para ir tú quieras de aquí no yo sí voy a ir yo también tengo que ir y glorious no 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 no기가 sí sí si sí y se mueva Se mueve poco a poco, se moverá poco a poco. Yo lo que quería hacer es llegar a... Este me va a hacer. ¿Te gusta? Es muy medieval. ¿Te gusta? Sí. Y aquí es para que no pases. Esto es para que ya no puedas pasar los dos ya nunca más. Yo aquí estoy. ¡Cabellito! 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 ¡Vale! ¡Para! Voy a tu base. Voy a caer en tu... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rompe el puente, Enrique! ¡Ya no lo quiero! Seguro me tendrás que dar mil millones de euros. ¡Toma! Vale, gracias. Eso es una... Una de gratitud. Espera, que tengo muchas fuerzas. Quita, quita, quita si quieres que lo haga. Soy un constructor profesional. Nada. A ver. ¡Tiapo! Espera, tengo que quitar esto. Te salvaré. Te salvaré. Y tengo que romper esto pa... Y esto también. 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 ¿Qué hiciste? No. ¡Cabellito! 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 ¡No! ¡No! Enrique, eso no me ha gustado. ¡Que tú también me lo has hecho! ¡No! Sí. Antes me lo hiciste. Eh, pues... Espera, tú quédate en mi lado, ¿vale? Y rompe todo, rompe todo. Yo me quedo aquí. Tomándome aquí un café. Aunque... Ya sé que es para que me aspire eso, pero me da igual. Yo puedo sobrevivir, aunque me aspire. Porque yo soy... Yo tengo... Trucos. ¿Qué puedo hacer esto? ¡Las clases! ¡Mira, no levita! ¡No levita! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me van a ver qué haces! ¡Súpermán! Yo soy un superviviente de los esbergues. Ligiado, ¿eh? Ay, yo soy un superviviente de los expertos. Y... ¡Fuera! ¡He rompido uno! Y ahora, ¿cómo sube? Yo puedo pasar de todas formas. Soy hacker. Pero no voy a saltar ahora. Porque luego se pone así. ¡Aaah! ¡Yo soy mayor! Enrique, tú tienes que hacer... Es tu trabajo ahora. Ahora tienes que quitarme el puente. Tú, pero luego me tienes que dar mil euros, ¿eh? Vale, vale, vale. Dijo la vida real. Vale, vale. No. Es broma, es broma. Pero... Pero... Pero vete al último, al último, David. Al último, Dani. Al último. No. 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 No, 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 no. No puedo nadar. Soy un pez. Soy un pájaro como tú. Tú me hagas. voy a quitarla ya está si pero tienes que ir quitando pero eso es muy difícil venga dale aunque sea difícil soy el mejor constructor del mundo pero salvar no lo voy a salvar pero que ahora no puedes saltar si saltas te mueres mira si saltas te mueres vale ahora si que puedo dar quítate quítate cosa quítate solo me queda una voy a quitar esta no pases no pases yo ya soy mal no puede volar pollito no 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 que lo había hecho seguro no porque lo había hecho muy bien tío lo había hecho muy bien tienes que hacer eso ¿vale? no ahora te toca a ti no vale pero ponte ponte